Bueno, un saludo para 2011, un saludo para todos, para todos los que leen el 2011. Nosotros somos los candidatos de la lista 72, de la gente de La Rañaga, de donde nació La Rañaga a la vida política. Tenemos un club político de 116 años de historia, que el primer presidente honorario fue Aparicio Sarabia. Y ahora, junto a Carlos Leóni, somos los candidatos a diputado por la lista 72, por la Alianza Nacional. Y somos los candidatos que queremos escuchar a la gente. Vamos a escuchar a la gente, trabajar con la camiseta de Paisandú, por Paisandú y su gente. Sí, saludamos a 2011. Soy el doctor Carlos Leóni, que comparto la fórmula para diputado con Rafael Barzabal. Creemos que es la opción que todo el departamento de Paisandú tendría que pensar y poner en la balanza, por tres pilares que tenemos, responsabilidad, honestidad y humildad. Y una de nuestras propuestas principales es que nuestros adversarios, es decir, de todos los partidos, porque lo que vamos a hacer es una competencia, quienes van a competir con nosotros, solo será una competencia hasta el 26 de octubre. Y si tenemos la suerte de ser electos, la propuesta de Rafael y mía es trabajar todos juntos por Paisandú, por el vicepresidente que va a ser sanducero, sea Sendik o sea La Rañaga, con muchísimo gusto, con cualquiera de los dos vamos a trabajar, con todos los diputados de Paisandú, el del Frente Amplio, el Colorado, el Blanco y el posible que puede ser del Partido Independiente, el cuarto diputado, junto con el Intendente y toda nuestra Junta Departamental, trabajar todos juntos, es decir, después del 26 somos un solo equipo y un solo corazón, todos por Paisandú.